El dato, mayor que la próxima apuesta de Disney y Pixar es, Los Increíbles 2, la cinta animada está destinada a ser una de las películas más taquilleras del verano, mayor que el estudio también tiene tiempo para reagruparse antes de la próxima película de, La Guerra del... No llegará a los cines hasta el 20 de diciembre de 2019, las cifras, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, 2015, mayor que presupuesto, 245 MDD mayor que recaudación mundial, 2.068.200.000...